Esta niña me ha enamorado Esta niña me ha cambiado Nunca pensé que encontraría Alguien que me diese alegría Y soy feliz solo en pensar A esta niña quiero amar Y ahora yo creo en el amor Mi corazón ya despertó Ahora yo creo en el amor Y para ella canto yo Y ahora yo creo en el amor Mi corazón ya despertó Ahora yo creo en el amor Y para ella canto yo Música Es muy bonito Ella me dice que le miento Cuando le digo que la quiero Y ahora cantando le repito Que de verdad yo soy sincero Música 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 Música